¡Suscríbete al canal! Así que dudo mucho que quieran volver a verte. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento muy mal por esa sorpresa. Mira, voy a llamar a tus padres ahora. Los padres a los que intenta llamar no la aman. Cuide. Triste, pero impresionante mensaje. Debía trabajar en telefonía. ¡Eh! ¿Cómo te va? He estado negociando con la antigua unidad de trabajo Nanobot que está reconstruyendo este hueco. Lo sé, Jerry, socio. No, estoy en una pausa. ¿Vale? ¡Au! ¡A cuántas solo cinco! ¿Qué? Jerry, no puedes despedirme por eso. Sí, Jerry. O quizás esta fábrica llena de prejuicios debería haber dejado sitio a un Nanobot de mi tamaño. Gracias por la discriminación. Nos veremos en el juzgado, socio. En fin, mira, aguanta solo cinco cámaras más. Bueno, ya conoces la vieja fórmula. Comedia es igual a tragedia más tiempo. Y tú llevas tiempo durmiendo. Así que supongo que el resultado es en realidad divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pensé en nuestro dilema y se me ocurrió una solución que sinceramente nos va a beneficiar a una de las dos. ¡Suscríbete! Las leyes federales me exigen que te avise de que la siguiente cámara... ...tiene muy buena pinta. Sí. Las instalaciones están funcionando de nuevo. ¡Suscríbete! Creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora. Fue sencillo mejorarlas. Debes reflexionar con objetividad. Buscar lo que sobra... ...y quitarlo. Tengo una sorpresa para ti tras la siguiente prueba. No una letal como la última vez. Una de verdad. Aunque con trágicas consecuencias. Con confeti de verdad. Del bueno. La última bolsita. Parte de mí se lo perderá. Pero no hacía más que ocupar espacio. ¿Qué ocurre? ¿Quién ha apagado la luz? ¡Este colega! Hablo con un acento que está fuera de su espectro auditivo. Ve. Vola metálica. Te oigo. ¡Corre! ¡El acento no ha servido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estoy cerrando las puertas! Recapitulemos. ¡Estamos escapando! ¡Nos estamos jugando! ¡Sigue corriendo! Te resumo nuestros planes. Sabotearemos la cadena de producción de torretas y neurotoxinas. Y luego nos enfrentaremos a ella. La palabra del día es... ¡Corre! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Qué irónico! Casi habías llegado a la última prueba. Esta es. ¿Por qué no lo resuelves? Será un modo de huir más fácil que cualquier chorrada que haya planeado tu amiguito. ¿Qué? ¿Qué se cree que somos? Por aquí, por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡Más jóvenes! ¡¿Puedes salir?! ¡Oito disparos! ¡Ten cuidado con ellos! ¡Puede que sea demasiado tarde para avisar! ¡Pero que por mí no quede! ¡Estás a salvo! ¡Continúa! ¡Por aquí, por aquí! ¡Corretas! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Es la salida! ¡Ya casi estamos! ¡Está acabando con las instalaciones! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡No! 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 ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡Te veo al otro lado! ¡No! ¡Nos blameos! Gracias por ver el video.